El Hipopótamo Por acá tenemos la figura que es bastante grande Ahora lo vamos a ver, primero vamos a empezar con el libro como siempre Tenemos la portada, es igual a los otros Vamos a verlo un poco, rápidamente Acá tenemos el Hipopótamo, como siempre, quién soy Dónde vivo Qué como Vida en familia El herbívoro más peligroso de la tierra Dice acá Viven cerca de mí Mis parientes Hipopótamos En el espejo Ayuda del explorador La imagen Y después tenemos unos cuentos Sobre el Hipopótamo Y nada más Este es el número del Hipopótamo Lo que noté de raro No sé si se ve allá Las letras de los demás números Eran en rojo Y estas están en blanco No sé por qué, pero es así Y acá tenemos la figura Que es grande Bastante grande Y esta vez vino sola, no vino otro animal Porque es gigante la verdad Es enorme A ver Acá la ven Tiene la boca abierta Es el Hipopótamo Papá Es un plástico duro Como siempre Como siempre les digo El Pocodrilo Y el monito Y de a poco se van formando Se van formando los animales Este es un video cortito Para mostrar esto No tengo mucho más que decir Nada más que es muy grande Esta vez y viene solo El Hipopótamo Como solo Y la próxima entrega Si no me equivoco Es la jirafa Y después la que sigue Es el elefante Que también supongo Que debe ser bastante grande Así que nada más Eso es por este video Nos vemos en un próximo video Chau